El Amor El Amor Que no se sintió morir Que no se sintió nacer Morir nacer más de una vez Por un amor Que no dio todo de sí Que no se olvidó de sí De su mañana y de su ayer Por un amor Yo daría una vez más mi corazón Mi libertad El Amor Cuántas palabras nos hace decir Cuántas promesas nos hace romper Cuántas mentiras nos hace escribir El Amor En cuántos pozos nos hace caer En cuántos muertos nos hace robar Y en cuántos bosques nos hace perder El Amor Cuando te falta no puedes dormir Cuando lo tienes no sabes qué hacer Cuando te deja te hace sufrir El Amor Por un amor Que no se sintió morir Morir Que no se sintió nacer Morir nacer más de una vez Morir nacer Por un amor Por un amor Por un amor Por un amor Que no dio todo de sí Que no dio todo de sí Por un amor Que no se olvidó de sí De su mañana y de su ayer Por un amor 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 Yo daría una vez más Mi corazón Mi corazón Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad